La ley del municipio de Sánchez fue sometido a un acondicionamiento como parte del plan de rescate de las instalaciones deportivas en Samaná que se realiza en coordinación con las alcaldías de esa provincia. Federico Rutan nos amplía. Así lo dio a conocer Juan Carlos Díaz, director provincial de Deporte de Samaná, en compañía del alcalde de Sánchez Inocencio de Jesús Calcaño, donde realizaron un levantamiento de las instalaciones abandonadas por las pasadas administración durante el año 2010 para ser intervenida. Era el trabajo retrasado, los años de abandono, como deportista siempre, aún estando fuera de la posición del director, siempre nos encargábamos de ayudar en lo posible, pero desde una posición como esta, se puede hacer mucho más, y es lo que estamos haciendo. De su lado, Inocencio de Jesús Calcaño dijo que anteriormente la cancha municipal era utilizada para eventos religiosos y culturales, también para eventos deportivos, pero estás empeñado de que esto se vuelva a realizar en el lugar. Excelente, donde participaban todos los deportistas y el pueblo disfrutaba, sin embargo, mira la condición de que estaba donada, pero también, de nuevo vamos a establecerla, yo espero que en cuatro o cinco meses, que estén de nuevo, nuestro municipio tendrá su cancha para disfrutar. Deportistas valoraron como buenos y positivos estos trabajos que durante años no se realizaban. Anteriormente no se daba el apoyo, ahora se nos está apoyando para que los deportistas puedan jugar mejor bien. Bueno, te voy a decir la verdad, yo tengo aquí por lo menos diez años jugando pelota, y anteriormente nunca, nunca, este play se ha visto así como está, el apoyo y el cambio se está viendo. Venga adelante, que hagan prospectos, que sigan firmando más jóvenes, y que tengan un play para que vengan a jugar pelota. La dirección provincial en la actualidad ha mejorado el play del municipio de Sánchez, como el polideportivo de Las Terrenas. Desde la provincia de Chamalá, Federico Rodán, CDN.